Oye, ¿más información tenemos? Sí, bueno, y tenemos a Alexander García, mejor conocido como El Fantasma, es sin duda muestra de perseverancia. Y es que con su música ha logrado traspasar fronteras, Chito. Pero ahora nos sorprendió al salir en la portada de una revista española especializada en el género regional mexicano y en el género urbano. La cual reconoció que el intérprete tiene una gran personalidad, pero que además de eso ha sabido llevar su música a varias ciudades en distintos países, dando a conocer sus corridos nacidos desde el campo y rancho. Y como era de esperarse, sus fans no dejaron de felicitarlo y aplaudirle, como nosotros, este logro. ¡Ay, muchas felicidades! Sí, felicidades, compadre Fantasma. La verdad, lo que estás haciendo, traspasando fronteras, es digno de admirarse y de respeto, compadre. No, y sentirse orgulloso, porque somos mexicanos, ¿no? Más que nada. Música del rancho, como lo dice. Música del rancho, como lo dice.